Luego de que el Inegi lanzara la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que arrojó que Ciudad Obregón está en el top 3 a nivel nacional como una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, con un promedio de 90.3, el alcalde Javier Lamarca reconoció que existe un retroceso en cuanto a la percepción de seguridad en el municipio por los hechos de alto impacto. Afortunadamente, en lo que va de este año, primero, en el primer trimestre hubo un avance que nos llevó a tener alrededor de seis puntos de mejoría respecto a como recibimos en 2021. Pero en el segundo trimestre ha habido un retroceso a partir de fines de marzo para acá, ha habido un retroceso, hay que decirlo y hay que reconocerlo para poder enfrentar esa problemática, para poder enfrentar esa situación como lo estamos haciendo. Reconoció que pese a estos números, los cajemenses realizan sus actividades cotidianas sin ningún problema ni cambio de hábito en sus rutinas. Sin embargo, dijo continuarán trabajando para combatir el homicidio doloso, que es el principal factor a disminuir. Estamos organizando la acción de seguridad pública para combatir a la delincuencia, pero particularmente en lo que se refiere a el homicidio doloso. Entonces, sí ha habido un retroceso en este segundo trimestre que nos llevó a perder parte de lo ganado.